En Tropical queremos que salir a la calle hoy sea distinto a salir mañana, o pasado, o la semana que viene. Queremos que pasear por una plaza se convierta en una experiencia única, y cuando menos te lo esperes, un espectáculo del Te Budas Ves te alegre el día, o que no sepas qué puede pasarte si te cruzas con una valla publicitaria. Creemos que la vida debería ser más como la vemos nosotros, más tropical, y nuestra misión es convencerles de que un mundo así es posible. La vida debería ser más tropical. Bienvenidos al espectáculo Globo. Sois libres de colocaros donde queráis. Para vuestra seguridad y la del espectáculo, seguir las siguientes instrucciones. Está prohibido en el espacio perros, sillas, bicicletas y patinetes. Los padres con cochecitos atentos a los movimientos de los actores. Las personas sin movilidad o en silla de ruedas deben dirigirse a la zona que tenemos reservada para ellos, esto es, entre la fuente y la torre de luces. No colocar objetos en el suelo y mantener a los niños con sus padres. El uso de aparatos electrónicos queda bajo vuestra responsabilidad. Esperamos, disfruten de nuestra propuesta teatral. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Raspalmados! ¡Dumudas fest! ¡Usted gracias! ¡Buenos goles! ¡Mucho gracias! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Mucho, mucho, gracias! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Mucho, mucho, mucho!